Hola mis futuros científicos y emprendedores en alimentos, vi un mensaje donde una madre preguntaba si estudiar la ingeniería de alimentos es una buena opción para su hija, pero realizó este vídeo más por el contenido de los comentarios, porque tenía más de 100 comentarios que mostraban las dos caras de estudiar ingeniería de alimentos en Colombia, hasta recomendaban otras carreras pensando que es una mejor opción. Pero yo que trabajo como independiente y que me han contratado para entrevistar a los nuevos trabajadores en empresas de alimentos, me han llegado ingenieros industriales con máster para trabajar como auxiliares o supervisores por millón 200, hasta personas que tenían más de 10 años de experiencia, pero no tenían estudios, por lo tanto no tenían la tarjeta profesional. Realmente puedo decir que la realidad laboral es muy variable, sobre todo cuando pensamos que una carrera puede garantizar un futuro en estos tiempos. Pero para poder explicar esto, debemos entender que hay tres tipos de estudiantes que desean ser profesionales. Es el estudiante que nunca trabajó y que sale de estudiar un estudio primario a un pregrado, pensando que los estudios pueden garantizar un futuro estable. El problema es que la academia tristemente es demasiado utópica con estos estudiantes y le resalta que el mundo profesional es un mundo técnico, analítico, planeado hasta cierto grado. Pero la realidad es que las empresas de alimentos no son tan técnicas, sino se rigen por un principio de si funciona o no, sobre todo si son empresas familiares. Yo tuve un jefe que me resaltaba que lo ideal no es lo correcto y lo correcto no es lo ideal. Todo depende de las necesidades de la organización. Yo podría afirmar que este es uno de los principios para todos los que les ha tocado trabajar en una planta de alimentos que se está organizando o están haciendo. Este es el trabajador que puede estar en la planta de alimentos y él desea mejorar su sueldo, pero la única opción que tiene para mejorar su sueldo es mejorar su nivel académico, en muchos casos, porque no se puede negar. Hay organizaciones que valoran más la experiencia que un título. Personalmente yo valoro más la experiencia que un título, al momento de entrevistar a un operario para que sea supervisor. Se podría decir que este es el grupo más pequeño porque son personas que ya tienen o están desarrollando su empresa, pero por exigencias legales, o por necesidad de conocimientos técnicos comenzaron a estudiar o continuar sus estudios, porque eso pasa muy seguido. Ellos, a diferencia del primer grupo, cada vez que ven un conocimiento nuevo piensan cómo aplicarlo a su proyecto, pero estos tres grupos de estudiantes se pueden dividir en dos grupos muy sencillos. Estoy hablando de emprendedores y trabajadores. Unos sufren por conseguir clientes y los otros sufren por conseguir que los contraten y estarán pensando que yo no apruebo los estudios, pero es todo lo contrario. Yo apoyo los estudios, pero con una inversión enfocada a un resultado o beneficio seguro. Y cuando pensamos en un beneficio de una carrera, debemos pensar en los beneficios legales. Si elegimos una profesión por beneficios legales, siempre resaltarán las siguientes. Medicina, contaduría y derecho. Para que una persona pueda operar a un ser humano enfermo, debe tener una tarjeta profesional de médico. Si desea defender jurídicamente a una persona, debe tener la tarjeta de abogacía. Si tenemos una empresa y necesitamos un revisor fiscal, pues estoy hablando de un contador con tarjeta. Y estoy resumiendo los beneficios legales de estas profesiones, tradicionales de todos los países. Es más, la mayoría de las ofertas laborales siempre son de estas profesiones, indiferentemente si son bien pagas o no, porque son las profesiones con mayor responsabilidad legal y por ende las que más buscan personal joven, porque hay un mayor flujo de personal en estas profesiones, sobre todo por el nivel de estrés que manejan. Porque realmente recordemos que si buscamos ser empleados, también nos regimos por el principio de oferta y demanda. Pero resalto, la ingeniería de alimentos también tiene tarjeta profesional, pero solo me ha servido para firmar los cursos de capacitación de manipulación de alimentos. Hasta el momento no me ha servido para nada más. Y les cuento un secreto, planeo estudiar química farmacéutica, porque la tarjeta profesional va muy bien con el tipo de emprendimiento que tengo en este momento. Pero estarán esperando a que concluya, para poder responder las preguntas del comentario inicial del Face. Totalmente, porque todo profesional de ingeniería de alimentos tendrá un pensamiento de ingeniero relacionado con alimentos, que le será de utilidad al momento de emprender, porque todos los días la gente come sano o insano. Y nosotros podemos hacer realidad los deseos alimenticios de cualquier ser. Y si tienen dudas de cuáles son las funciones de un ingeniero de alimentos, aquí una pequeña definición. La ingeniería de alimentos es una rama especializada en la ingeniería, que se ocupa de la producción de alimentos, desde la obtención de materias primas, su transformación física, química o biológica, mediante procesos, hasta su envasado, registro legal y distribución. Y estoy seguro que una de las mejores decisiones que he tomado fue estudiar ingeniería de alimentos. Lo que sí aclaro es que estudiar una carrera no garantiza el futuro, por eso recomiendo que si desean estudiar ingeniería de alimentos, vayan pensando en empezar un emprendimiento sin fondos, porque la mejor experiencia que he tenido emprendiendo fue cuando intenté emprender sin tener nada, porque obvio, no tenía nada, ni nada que perder. Y como la ingeniería de alimentos no está tan reglamentada como derecho, medicina o cantaduría, no somos educados para ser empleados, sino emprendedores. Además, porque a futuro será más complicado encontrar trabajo, porque los requerimientos que uno debe de tener y los costos de un empleado cada día son más altos, y uno como empresario siempre buscará bajar los costos, indiferentemente de lo que las personas piensen. Porque la realidad es que las empresas no viven del gobierno, o porque son empresas, sino de su propio producido, y no es fácil pagar a una persona cuando no tenemos ventas. También hay más personas cada día, por ende, más competencia, pero hay más mercado. Como soy de Colombia y vivo en Bogotá, cuando busqué dónde estudiar, tenía cuatro opciones. La La Salle, una Agraria, la Enca y la Universidad Jorge Tadeo Lozano. No voy a decir dónde comencé, porque es una larga historia que no puedo contar por este medio, pero sí diré que terminé en la Tadeo Lozano. Y puedo resaltar que la universidad me mostró lo mucho que piensan los estudiantes, resaltando que para mí, por mi experiencia anterior, uno de los puntos más importantes al momento de elegir una institución, es que se preocupen por el bienestar de los estudiantes. Y la puedo recomendar sin pensarlo dos veces. Realmente, quedé muy contento cuando me gradué de la Tadeo. Y recuerden que si van a estudiar, indiferentemente de lo que elijan, lo deben de amar para que puedan salir adelante bajo presión, porque la mayoría de los trabajos bien pagados manejan un nivel alto de presión. Y si uno no ama o aprecia su trabajo, por lo menos, la depresión no tardará en llegar. Y pueden ser como esos abogados, médicos o contadores que terminan montando un restaurante o se vuelven chef para ser felices. O se pegan un tiro por el estrés tristemente. Listo compañeros, ya terminamos este video. Espero que lo hayan disfrutado. No olviden suscribirse y compartirlo, para así apoyar el crecimiento del canal. Si este video les dejó una duda, no duden en dejarla en la caja de comentarios, para poderla responder. Si les gusta el contenido del canal, pueden realizar donaciones por Paypal o apadrinar el desarrollo de una línea de videos por Patreon. Y no se olviden de tener una buena noche y alimentarse bien, porque somos lo que comemos. ¡Gracias!